¡Suscríbete! Otra cosa que les quería decir es que ya no voy a dar el precio catálogo, la ganancia Ya ni siquiera lo voy a escribir por aquí Porque muchas personas me dicen que son esos números Que por qué tanto número, qué tanto número les marea Y bueno, también en los videos de los catálogos ya quité la música Porque igual se molestan, que qué música tan horrible Que les da cáncer de oído, que el video está muy bien Pero la música qué horror, que se van a quitar la suscripción por la música Y bueno, la música esa que ocupaba es la que Facebook nos ofrece de modo gratuito O sea, que nos permite ponerlas en los videos y no nos cobra Pero bueno, ya la quité Ahora sí, entonces a partir de ese video ya solo les voy a mostrar los productos Y si los he probado pues les voy a dar mi opinión Y si no, pues no, no se las daré Solo les mostraré el producto Empezamos con esto que es un gel calmante para picaduras Me parece que estos son dos No los tengo aquí, los dos, pero bueno De estos es de la línea Jalea Real Este es un crayón para labios Aquí hay un tono Bueno, no recuerdo si son los mismos tonos o son diferentes Pero bueno, hay dos Este es tres Cuatro Estas son unas como plantillas A ver Taloneras para calzado A veces me pillo dos pares Aquí está la otra Este es un gel Para verrugas y mezquinos Yo me pedí uno y no lo he usado Pero no recuerdo si en algún grupo de Facebook o de Whatsapp Estaban Bueno, alguien hizo una publicación que recomendara los productos que les gustaban Y alguien mencionó que este Que las Que sí funciona Que seca las verrugas Bueno, este me pidieron dos Repito, yo no los he probado Y eso es lo que leí en Facebook Y me pidieron varios De estos delineadores Creo que me van a faltar algunos productos que Revolví Tengo que checar bien Que me falta y que no me falta Y esto es un Gel anti-estrés Vendían también el Ay, ¿cómo se llama? Humificador 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 Bueno, la cosita en la que le pones El aceite Abajo le pones una velita Y bueno, para que El olor se El olor o haga Más bien el efecto Que este En este caso es anti-estrés El aceite Me pidieron dos De estos me pidieron varios Creo que eran cinco Aquí están Uno Dos De este yo tengo uno No me acuerdo si ya les hice video Y la verdad es que hace mucho que ya no lo uso Entonces ya no recuerdo Hum Que tan bueno es Pero ahí están Este es un fijador Me pidieron este Que es limpiador de oídos Yo tengo unos Y la verdad que Pues a mí me sirven Aquí hay más Delineadores de la línea Jalea real Estos son Dos delineadores De la línea Quegel Yo probé el Jumbo Y la verdad es que a mí El Jumbo no me funcionó Como que se corría todo Estos no los he probado No sé que tal salgan Pero bueno Ahí me pidieron dos Me pidieron Así Pensé que era de otro pedido De estos Uno Dos Tres Son de La línea Trendy De estos me pidieron Este esmalte De la línea Igual ahí estaba leyendo Que En la misma publicación Onde leí De esto De las berrugas Que estos no Este No les funcionaba Que se caían muy rápido Pero A mí Bueno A ella se los piden bastante Y a mí también Hay una Persona que me los pide Entonces Yo creía que eran buenos Y tenía ganas de usarlo Pero Me entré un poquito De desconfianza Con eso que leí Aunque No descarto La posibilidad De usarlo Y este es un Estuche Para diseñar Cejas de placenta vegetal Voy a quitar rápido Esto de aquí Bueno Voy a pausar Y ahorita continúo Bueno Continúo Este es un set De Tupper Juego de Herméticos Juego de Ocho Econopax Con tap Estos venían En cierto precio Si compraba Ciertos productos De ciertas páginas Y de aquí Este perfume Me llegó Como verán Muy 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 maltratado Y sobre todo A la mitad Ya este Ya hice Ya le mandé foto A mi Gerente Espero que me lo cambien O que me hagan La devolución O que me cambien Por otro producto Esos perfumes Estaban en la sección De ofertas Me parece que costaban 60 pesos Ese no Es una colonia De lavanda Para bebé Ese creo que si Bohemia Es para caballero Para dama Delineador Este también Se supone Que estaba En la Sección De ofertas Pero yo lo vi Más caro En campaña 10 Y de hecho Creo que En Campaña 11 12 O 13 Viene Y viene Económico Porque repito Creo que En esta campaña Salió en 60 Esta es un agua De Colonia clásica Este es Un desmaquillante Ah y ese Me lo cambiaron Porque había pedido El de manzanilla Y me hicieron Cambio Ay no se lo comenté A la chica Se lo tengo que comentar Me hicieron Cambio Igual De otras Otras Este Que les voy a Mostrar después Según se Agote el producto Y me enviaron Estos Y esto Es Esto que es Aretes Gatito Ah estos dicen Que salen muy bonitos Yo también Este Pues tenía ganas De De comprarlos Pero Por una u otra cosa Siempre se me olvida Y los recomiendan Dicen que están muy bonitos Yo no los puedo abrir Porque pues no son míos Pero dicen que son Muy bonitos En catálogo se ven muy bonitos Ay aquí hay más De estos delineadores De que je Y este es un Dona Marlene Para cabello Aquí hay más Esmalte Nude Más de estos delineadores De que gel Este es una seda capilar Con siete Aceites De esta me dan ganas También de probarla Porque Hay una persona Que ya me ha comprado Varias Aura De Arabella Y me faltaron Algunas cosas Ahorita no recuerdo Pero me faltaron Unas cosas De este pedí siete Y me llegaron seis Uno Dos Tres Voy a quitar la caja Cuatro Cinco Seis Me faltó uno Y acá hay más Vanices Nude Más esmaltes Vanices Como le digan Y una Un maquillaje líquido Y bueno De la chica Es todo esto Mañana les voy a grabar Mañana O si puedo En un ratito Grabo Lo que es mi pedido Pauso Y continúo Continúo con la siguiente parte De lo anterior Que les mostré Pues todo Todo este Está disponible Para venta inmediata Tuve un pequeño Problemita Entonces todo está Disponible para venta inmediata Bueno Llegó este perfume De aquí Es en forma de avión Querido dama En tu caja De pedido Campaña 10 Recibirás la presentación Original de 50 mililitros De la nueva colonia A Exclusive A un precio más bajo Que en su lanzamiento Paga 65 Cobra 95 Gana 30 Conoce Disfruta Y comparte el nuevo aroma Para caballero Inspirado en los hombres Que buscan nuevas aventuras Además es una gran opción Para regalar a papá En su día Seguro se convertirá En su favorito Gracias a su inigualable Acorde Fouguer Aromático Es momento de aprovechar Esta oportunidad Y promover este lanzamiento Invita a tus clientes A conocerla Y adquirirla en C12 Y al mismo tiempo Podrás participar En el programa De lanzamiento de C12 Ya que por cada Cuatro colonias Exclusive Ganas un dúo De especieros Consulta las bases En el flyer Correspondiente Y prepárate para Ganar mucho más Esos son los especieros Aquí casi no se ven Pero bueno Son dos Este es el perfume De avión Huele rico Un poco suave Pero sí Me llegó este Un aroma agradable De estos Son dos Este colorantes De caballito Uno es rosa Y uno es rojo Estos son para mí Me parece Aquí hay una Loción hidratante Y enredante Para cabello seco Con aceite de almendras Y aguacate Me parece que Esta también La han recomendado En el grupo de Arabella Igual vienen Estos dos Spray de limón Para pies Y axilas No sé si notan La diferencia Uno se ve más Más opaco No sé No había visto Pero No sé si es la botella O es el producto Miren Este se ve como que Más opaco Y este se ve transparente No Y creo que es el líquido Qué raro No sé qué cambiará De estos son más Maquillajes Y estos igual Creo que están Disponibles para venta Inmediata De estos Jabón de caracol Elixir Trae dos La cajita Una Esto qué es Arcilla facial Con Péptidos de veneno De víbora Este me parece Que lo compré Para mí Es el tinte Azul Yo ya he usado El rosa Si me siguen En Instagram Ya subí fotos Ya subí mi opinión Pero les puedo decir Que en mí Y creo que ya les había comentado También en algunos Vídeos En mí Que tengo el caballo De colorado Me duró casi un mes O un poco más Del mes No recuerdo bien Entonces quiero probar Este azul Qué tal me va Probé el rosa Yo Y estas Igual las había pedido Para mí Pero Yo creo que las voy a poner Para venta Inmediata No lo sé Son de plástico Es un juego De tres Este De piel de porcelana Este Yo lo he usado La verdad es que Te deja Bueno a mí me deja La piel Muy suave En la cara Muy muy suave Y hasta ahorita Es lo único Que les puedo decir Todavía lo tengo En uso Aquí hay otro Barniz MM792 De la línea Nude Este es un Té de jengibre Limón y jazmín Es que el lugar Para infusión Trae seis Bolsitas de té No sé Que tal salga Me parece Que ya les había comentado Que esta O si no Pues lo comenté De una vez En lugar de Ser Las de colágeno Yo había pedido Las de jalea real Pero las cambiaron Entonces Aquí están estas Este de cola De caballo Que la verdad Es que lo recomiendan Mucho en el grupo Y yo lo Pues lo quiero pedir Se supone que es Para que te crezca El caballo Dicen que si funciona Para que te crezca O para que no se te caiga No recuerdo Pero dicen que si funciona Y de estos Me faltó uno Me faltaron Algunos productos Creo que si les había comentado En el otro Que me faltó un suplemento Que este Me faltó este Me faltó un Una colonia creo Un perfume Me llegó maltratado Y a la mitad Y bueno De ese me faltó uno En los labiales Me parece que también En estos delineadores Pedí diferentes tonos Y como que me enviaron Repetidos A veces me pasa Creo que muy seguido Lo habrán notado En mis videos Que me Cuando pido Entre más pido Como que Más productos Me faltan O me llegan mal O pasa algo Pero bueno Aquí hay delineadores Hay varios Este es de la línea Jalea real Este es de la línea Amoreth gold Y este es de la línea Quejel Aquí hay otros De la línea Quejel Y este que es De ricino Delineador de cejas Con ricino Esta otra De estas De seda capilar Con siete Aceites La persona Que me la compró Ya es la segunda La segunda O tercera vez Que me los pide Estos Cepillos de dientes Que yo ya los he usado Y la verdad Es que me gustan Acá hay otro De aguacate De aguacate Y aquí hay una Piel de porcelana Mascarilla facial Con polvo De arroz Alguien me compra La crema Y dice que le gusta Que le quita Bueno Deja su rostro mate Quita el brillo Y que por eso le gusta Y que si la hidrata Es lo que me comentó Y este es como un Perchero ¿Cómo se llama? A ver aquí dice Gancho para puerta Este El catálogo Que ya Ya se nos había mostrado Bueno ya les subí el video Y acá está Lo de la Ah los especieros Lo de las Las fragancias Ay no sé Porque no No enfoca Pero espero que se vea Ahí un poquito Es la El que acabo de recibir Cuenta como unidad Entonces tendría que vender Otros tres Si es que quisiera Ganarlos Pero la verdad es que Ahorita como verán Tengo demasiado producto Si de por si Ya tenía mucho Y con lo Lo que me dejaron Igual ahorita les voy a grabar Lo de Fuller Que también Me lo dejaron En si nada más Son desodorantes Y unos tratamientos Para uñas Pero bueno Entonces lo que me interesa Ahorita es sacar El producto Y pagar mis Deudas Y Con esto también Pues yo creo que Ahora sí Ya desde hace mucho Había dicho que iba A dejar de vender Y pues sí No sé cuándo termine de pagar Son casi Tres mil pesos Lo que me dejaron Entonces este Ay Perdón Es que Ay Tengo todo Un nudo de sentimientos ¿No? Coraje Tristeza Pero bueno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video